Las publicaciones que se difunden bajo el sello universitario estarán presentes a partir del 21 de febrero en la cuadragésima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con más de 3.000 títulos sobre las ciencias, el arte, la política, la tecnología, la historia y la poesía. Todos, escritores, editoriales, organizadores y autoridades, debemos garantizar que las mentes ávidas de escudriñar los vastos confines de la cultura literaria y ansiosas de explorar las novedades de la industria editorial, tengan en su visita a la Feria del Libro una de sus mejores experiencias. Sobra por mucho expresar la importancia de la lectura en un país donde, de acuerdo con el módulo sobre lectura 2018 realizado por el Inegi, solo el 45% de la población ha declarado leer al menos un libro en los últimos 12 meses. Además, la FIL del Palacio de Minería contará este año con Nuevo León como Estado invitado, pues el 2019 es el año en el que se conmemora a Alfonso Reyes, por lo que se han preparado una serie de eventos para evocar la vida y obra de la figura literaria, buscando así que sus escritos encuentren nuevos lectores. Para Nuevo León, entonces, en este sentido es una oportunidad de poner en perspectiva la actividad literaria que ha tenido el Estado a lo largo de estos 40 años, pues vamos a decirlo tomando como base el tiempo que tiene de existencia esta magnífica Feria del Libro. Habrá, presentará también el Estado invitado una charla con la poesía de Alfonso Reyes, presentará en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, eso en colaboración con el Colegio Nacional, una charla de memoria en dos tonos, el pasado familiar de los textos autobiográficos de Rodolfo y Alfonso Reyes, de la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León, y entre las cosas que la feria directamente ha organizado, se leerá en prosa México en una nuez, de don Alfonso, y la oración por el 9 de febrero, que don Alfonso escribió en memoria de su padre, ambos serán una persona que tiene ya muchos fans en esta feria, y que es el actor Gastón Melo, quien también leerá poesía de Amado Nervo, o tendremos otras cosas, ya que es el centenario del fallecimiento de Amado Nervo. Con motivo del cuadragésimo aniversario, el 10 de febrero se llevará a cabo un sorteo con un billete especial y conmemorativo de la Lotería Nacional. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.